Bueno, pues continuamos con este primer bloque, problemática, antecedentes y necesidad de concienciación. Ahora hablará Dani García, que es técnico analista de la UNAP, de GACAM. Su ponencia lleva por título «Particularidades de la interfaz rural. Experiencias en Castilla-La Mancha». Buenos días. Había preparado una ponencia de unos 45 minutos. Voy a intentar resumirla al cuarto de hora para ajustarme al fin de esta ponencia, para no quitar tiempo a las ponencias de David o al tiempo de debate, que me parecen también muy interesantes. Y creo que se puede cumplir el objetivo de esta charla, que era muy simple, simplemente mostrar que Castilla-La Mancha, pese a ser una comunidad autónoma, una región rural, con poca densidad de población, pues el problema de los incendios en zonas de interfaz es creciente, parece que ha venido para quedarse, y es cada día más una realidad que enfrentamos los servicios de extinción de incendios forestales. Para eso simplemente voy a pasar fotografías tomadas por personal del SEIF, del Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales, en intervenciones, para que las tengáis ahí en la mente cuando hablen esta tarde o mañana, más en profundidad, más y mejor de estos temas, pero que tengáis en mente que esto también, aquí en la región también lo tenemos y también es cada día para nosotros más habitual. Quería empezar con esta foto, no para plantear como una particularidad de Castilla-La Mancha los incendios en el entorno de castillos, ni para proponer que la solución a los temas de interfaz es fortificar las instalaciones del monte. Simplemente para recordar, muy recordar, que podemos tener visiones muy diferentes sobre el territorio en función de la perspectiva profesional o lo que hagamos nosotros. Esto es un incendio forestal en Consuegra, 2010, agosto, en el entorno del castillo. Esto es una instalación militar que ya no tiene ese uso, pero para que veáis, esta posición en altura es una posición que desde un punto de vista militar es una posición fuerte, poco vulnerable, mientras que una posición baja es una posición débil, vulnerable. En cambio, cuando enfrentamos un incendio forestal pasa todo lo contrario, sobre todo en incendios topográficos. Las posiciones bajas son seguras, son posiciones fuertes, en cambio estar en una posición elevada es una posición vulnerable. Pues en el entorno de la interfaz conjugamos diferentes perspectivas, diferentes personas, diferentes actividades que puede ser que tengan una visión distinta del territorio. Quería remarcarlo porque luego me voy a centrar mucho solo en operaciones y quería también decir que, aunque nos centremos en operaciones, tenemos en cuenta que hay muchos actores en el paisaje con muchas visiones y perspectivas que entendemos que tienen que tener su peso en la hora de enfrentar estas instituciones desde un punto de vista global o multisectorial. Bien, esta es simplemente una muestra, no es ni un mapa, es simplemente los puntos que son edificaciones o núcleos de población en Castilla-La Bancha. Veis que, aunque seamos poca población, prácticamente dibujan el contorno de la comunidad autónoma. Por tanto, hay infraestructuras por ahí, no hemos metido infraestructuras lineales, no hemos metido otra serie de elementos vulnerables, pero ya solo con esto, pues sí tenemos ahí una serie de elementos que pueden verse afectados por los incendios forestales, sobre todo cuando hay un abandono también de terrenos agrícolas que ponen en contacto realidades que antes no lo estaban. Esto hay que confrontarlo con la realidad física, que también es heterogénea, no es lo mismo el oeste de la región que el este, las zonas de montaña del Ibérico, o sea, norte… Hay diferentes realidades. Voy a intentar pasar a través de incendios por alguna de estas circunstancias. También, abundando en esto, estos son los incendios de nivel 1 del año 2013, un año no especialmente desfavorable, pero veis que básicamente son todas en Guadalajara y Toledo, en este caso, pero que hay un número considerable de incendios que requieren de medidas de protección de bienes no forestales o de personas, con lo cual, un poco sobre unos 200 incendios, si sumamos los conatos unos 800 de ese año, pues 17 tuvieron que llegar a tomar estas medidas. Veis también que, o se puede ver, que casi todos los incendios grandes, o lo que se denomina gran incendio forestal, más de 500 hectáreas forestales, casi todos llevan aparejado, ya a día de hoy, puede ser que alguno no, como se comentaba hasta esta mañana, pero casi todos llevan aparejado la afección a algo diferente de monte. Pero incluso incendios no demasiado grandes pueden afectar a estas otras cosas que no son terreno forestal. Empiezo por algo que es más propio cuando hablamos de ello, o tenemos la imagen del Mediterráneo, que son urbanizaciones en zona forestal. Esta, en concreto, estaría ubicada, si veis el ratón por aquí, en Guadalajara, frontera con Cuenca. No tenemos tantas en cuanto a magnitud como en el Mediterráneo, pero las tenemos. Hay en la provincia de Toledo y Guadalajara, pero también en Cuenca, Montes de Toledo, hay urbanizaciones que, por tanto, van a tener unos problemas similares a los que nos pueden explicar esta tarde las urbanizaciones de Cataluña y afrontar una emergencia en ellas, pues también requerirá de aplicar los conceptos, situaciones, lecciones aprendidas suyas. Esto es simplemente un conato, esto es 2013, también principios de agosto. También quería poner esta foto porque, y esto no es ni un atisbo de crítica, instrumentos, digamos, de evaluación del territorio. Esta zona está declarada o es una zona urbana, en principio está en una zona no forestal. Si tú consultas el modelo de combustible en el mapa forestal, en el inventario forestal o en el mapa de usos del suelo, aquí te aparece como un modelo de combustible cero U o no combustible. Cuando veis que la realidad en el terreno es muy distinta a ser algo no combustible. Es algo no solo muy combustible, sino que pone en riesgo elementos muy vulnerables. Con instrumentos como SIOS, que es otro tipo de cartografía, sí puedes llegar a hacerte una idea un poco más adecuada de lo que había aquí. Pero si a lo mejor evaluaras cuál es tu problema de interfaz tirando solo de mapa forestal o mapa de combustibles del inventario forestal y lo cruzaras con viviendas, aquí te aparecería como que no hay problema, como que esto no es combustible. Este es un caso de un incendio un poquito más mayor, más relevante, en una zona similar, en este caso entre las provincias de Ávila y de Toledo, en la Iglesuela, a mediados, finales de septiembre. Un incendio de desarrollo nocturno, de un total de unas 300 hectáreas, que también afecta a una organización aquí, en este caso, en el eje de máxima propagación del fuego, un incendio conducido por viento nocturno, ya os digo, a finales de campaña, afectando a una urbanización con unas características similares a las que os he puesto antes. He puesto esta foto simplemente para… Esto se identificaría, aunque desde atrás yo creo que no se verá nada, pero con este sector de aquí. Y veis que en esta otra zona, pues también es el mismo tipo de estructura. Esto también, otras características es que estas, en este caso, esta urbanización, también tiene un uso altamente de fin de semana. Entonces, también un día de la semana en que te pase esto aquí puede hacer que haya más o menos población. También es otra característica que puede ser como unas zonas de interfaz, que tú te haces una idea que hay una población y luego, esto fue en un domingo, si hubiera sido el sábado por la noche, la situación podía haber sido con mucha más gente allí metida y, por tanto, los problemas, aunque el entorno es el mismo, haber sido mayores. Esta es otra situación, también en ese incendio de este verano, Valdeverdeja, en la provincia de Toledo. Y esto ocurre sobre un territorio, un paisaje que, en principio, es un paisaje bueno, querido por los que trabajamos en incendios forestales. Es un paisaje abierto, de dehesa, que además tiene un valor natural, valor socioeconómico. Digamos, sería una zona ideal en este sentido. Lo que pasa es que en estas zonas también tenemos incendios que, conducidos por viento, corren relativamente o bastante rápido. Entonces, también pueden poner en riesgo infraestructuras, muchas de ellas vinculadas o ligadas al uso de este territorio, como en este caso fue la afección a una nave de ganado, causando daños considerables aquí, responsables de este incendio que pueden detallar un poquito más de estas situaciones. Porque también son situaciones a considerar como un tipo de interfaz que tenemos, que está también en toda la región, aunque en este caso, sobre todo en las provincias del oeste, en Toledo y Ciudad Real. Otro tipo de incendio también bastante frecuente con afección a interfaz, son incendios que empiezan en zona de cultivos por cosechadoras. Este es Tortuero, 2013, 31 y 1 de agosto, que empiezan, eso, por actividad de cosechadoras, queman o rastrojos o cultivos, causando daños también en cultivos, y pasan a zona forestal y, eventualmente, a afectar a núcleos de población también. En este caso, los pueblos de Tortuero y Valdesotos que tuvieron que ser evacuados, que también tienen unas características en función de que hayan tenido un tipo de desarrollo u otro, vegetación alrededor o no, diferente de vulnerabilidad. Aquí veis, desde atrás un poquito peor, el desarrollo ya en zona forestal, llegando a la zona del pueblo de Tortuero, que fue evacuado y luego protegido por operativos del SEIF y de consorcios de bomberos. El pueblo no se ve, pero está aquí, en este caso, siendo rodeado por el incendio. Y, un poco, este es el resultado final. Y también otra característica, pueblos que aún, siendo pueblos pequeños, mantienen un cinturón de huertas o de cultivos, pues también son estructuras más defendibles. Aparte de pueblos o núcleos compactos, que en principio son más fácil defendibles que urbanizaciones dispersas como las que hemos visto en anterioridad, aunque al final hay también otro ejemplo de situaciones de vulnerabilidad de estos núcleos. Bien, aquí tenemos incendio de Almorox, 2013, que en este caso, como la realidad es una mezcla de cosas, pues contiene un poco de las situaciones anteriores. Empieza en una situación tipo la que hemos mostrado de Valdeverdeja, propagando en ese tipo de territorio, que en sí la estructura forestal es bastante resiliente, o responde bien, o se ve poco afectada por el incendio forestal, afectando o pudiendo afectar infraestructuras rurales. En su propagación también se dirige hacia una urbanización, que tendría las características paisajísticas o de vegetación que las primeras que hemos visto. Y luego, con el giro de viento, también afecta a un núcleo de población ya mayor, de unos dos mil y pico habitantes, y las infraestructuras, etcétera, que hay dispersas. No se ve muy bien, pero esto de aquí, que veis, esto de aquí en negro, sería esta zona de perímetro y esto sería esta urbanización de aquí, que veis prácticamente una mancha forestal y donde los puntitos blancos son viviendas. Y, por último, pues también ya un núcleo de población, conjunción de situaciones. También mostrar otras situaciones que se pueden dar, similares, digamos, en casos de incendios de este verano, 17, 18, caso 18 de julio, Guadalajara, simultaneidad de grandes incendios también con afección a núcleos, aunque sean zonas poco pobladas, que afectan a núcleos de población que hay que proteger también. Situación similar a lo que comentamos con incendio de Tortuero, con inicio de cosechadora, propagación en condiciones meteorológicas desfavorables y amenaza de núcleos de población, como es la pedanía de Arbancón, monasterio y veguillas. También, simultáneamente, otro incendio también vinculado a labores sobre el territorio, de rurales, que también amenazan los núcleos de Gascueña y Pradena, que también tienen que ser evacuados. No sé si es muy bien, pero esta visión de este incendio sería desde por aquí hasta esta zona de aquí. Y por aquí, detrás del humo, pues están los núcleos de población de Gascueña, de Urboña, de Buernoba y Pradena. Y en este incendio, en el caso de Cogolludo, lo que quería mostrar también es que, bueno, aunque no ya conjugando diferentes necesidades y usos del territorio, solo desde la perspectiva también de extinción de incendios o de incendios forestales, por un lado, las labores que originan o la causa también mantienen un territorio que es algo más seguro. Esto está causado por una cosechadora, pero, bueno, también el cultivo en los entornos de estos pueblos los hacen más seguros. En este caso, la pedanía de Arbancón apenas demandó de medios de protección del propio núcleo porque tenía un cinturón agrícola que hizo más fácil de defender. También, por otro lado, el monasterio tenía zona de monte más cercana. Esta circunstancia hace que, como ya os comentarán más en desarrollo, estos núcleos poblados al final son un sumidero de medios y un sumidero de los medios de extinción que al final no dejan derivar otros medios a la contención del incendio en zonas a veces bastante importantes para la globalidad de lo que sería la emergencia e incluso para la afección de nuevas poblaciones, por otro lado. En principio, aunque se dio el caso de derivar o tener que tener medios en estas zonas también para el control, el hecho de tener algunos de los núcleos un poco más protegidos por este contorno o esta cinturón agrícola, incluso el eje de máxima propagación, en este caso, desde el inicio, pues permite también hacer maniobras de otro tipo y derivar algunos medios a otras circunstancias. Otro caso que quería comentar también es que en estas zonas ya de montaña y rurales, a veces, cuando pensamos en evacuación, también tenemos que tener en cuenta las vías o las carreteras o pistas de cómo se llega a ese pueblo o cómo se sale a ese pueblo. En este caso, Pradena, su vía o única carretera asfaltada es esta que veis por aquí y, de hecho, por lo que nos comentan, la gente del pueblo utiliza más la pista forestal para salir hacia aquí. Entonces, las comunicaciones también pueden ser un factor limitante, un factor a considerar por carretera a la hora de considerar operaciones en estos entornos rurales. Simplemente quería mostrar este incendio. Esto es también en situación de simultaneidad. Incendio en Uceda, Guadalajara, 11 de agosto de 2012, a la vez que está activo el incendio en la zona de Cabañeros, de Parque Nacional. También un incendio que, en este caso, se inicia en una organización, Peñarrubia, propaga a mucha velocidad, alrededor de 100 metros minuto, que es una brutalidad para los que no estéis familiarizados, es una propagación rapidísima, sobre combustibles finos, con lo cual es prácticamente imposible la contención mientras mantenga esas velocidades. Afecta a un mosaico también agrícola forestal y a nuevos pueblos. También quería mostrarlo porque mañana se hablará sobre esta urbanización, el plan de autoprotección de la urbanización, que no hay mucho desarrollo, pero por lo que hay, pues os hablarán de la experiencia desde la urbanización de realizar un plan de autoprotección. Son algunas fotos, en este caso viéndolo desde aquí hacia el inicio del paisaje o la zona de este incendio. Cambiando un poco de tercio y ya llegando casi a la hora del final, otra situación que también se tiene es la interfaz con zonas industriales o zonas, en este caso, esto es trillo, la nuclear de trillo, incendio forestal, en 2011, primeros de septiembre. Entonces, también es otra posibilidad, otra circunstancia que se tiene. En este caso no afectaba gravemente o no afectaba directamente a la nuclear, pero tenéis la perspectiva de dos realidades en un entorno de continuidad bastante grande o enorme de masa forestal. Este es otro caso en Ciudad Real 2008 de afección a la refinería de Puerto Llano. También interfaz con zona industrial, que además, como incendio forestal, y imagino que os comentarán, no solo es un problema como incendio, sino que puede activar otros planes, otras emergencias. En este caso puede llegar a ser necesario activar otro plan sectorial, un plan de emergencias propio de las instalaciones, otra serie de planes y estas circunstancias también están. También me consta que, desde el punto de vista preventivo, se han tomado medidas, yo creo que este año pasado, se hicieron unas quemas controladas, quemas prescritas, para limitar el avance de los incendios en este entorno. Quería citar simplemente, estos son incendios, digamos, con relevancia de afección a zonas de interfaz en Guadalajara en 2009, también, pese a lo que hablaba al principio, pues un número considerable, y de hecho tres de ellos, estos tres, quería pasar por encima de estos tres, más luego este otro de aquí, son Briuega, Jodra y Garbajosa, que fueron el mismo día. Una de las cosas que se hablarán probablemente y que hablamos es que uno de los factores limitantes o problemas que tenemos al atacar los incendios, los dispositivos, es situaciones de simultaneidad y situaciones de interfaz. Y ya cuando tienes las dos cosas a la vez, simultaneidad e interfaz, pues se ponen a prueba la capacidad de respuesta de los dispositivos. Este es el evento de 21-22 de julio de ese año 2009, con simultaneidad en otras regiones, Aragón, numerosos incendios, y también dentro de la región estos no eran los incendios, llamémosle, más relevantes, sino que teníamos los incendios de Poyatos y Majadas, que eran como los, digamos, los grandes incendios con más relevancia, pero a la vez, aparte de otros tantos, teníamos estos tres, más otros tantos también con afección a interfaz en Ciudad Real, que también mostraré algunas imágenes. Por pasar un poco por encima, características, aquí no se consideran todos estos incendios, que son en una urbanización cerca de Guadalajara, por aquí, más o menos, y que en 2009 son estos cuatro, que se quedaron en fase de conato y que, aunque son en zona de interfaz, no tuvieron una relevancia muy grande en su desarrollo. Este es uno de ellos, Jodra, en realidad es un incendio en zona de un casco urbano relativamente pequeño, que empieza en una zona de casas y que quema algo de monte, que podemos considerarlo hasta no incendio forestal, sino más bien urbano, pero demanda de recursos de los dispositivos. Otro incendio, el de Brihuega, en este caso se inicia también en esta parte, y va hacia el núcleo de población de Brihuega, con lo que también demanda, pues, de recursos, tanto de extinción forestal como de protección de ese núcleo. Lo que es el núcleo en sí está bastante protegido, pero las infraestructuras, por sí mismo, las infraestructuras sí que se vieron afectadas. A la vez, teníamos este otro incendio que empezó en Guadalajara y pasó a Soria, a Garbajosa. Este es el límite de comunidad autónoma. En este caso, no lo muestro, aparte de por el tema de la simultaneidad, por la afección a viviendas, sino por la posibilidad de afección a infraestructuras que hay en el medio rural o medio natural. En este caso, pues, posibilidad de afección a líneas eléctricas, líneas de alta tensión, líneas principales de conducción. Como se puede observar en el topográfico, es esta, estas imágenes aquí. Y, en este caso, además, pues, esta línea que hay por aquí es la línea de afe que también se tuvo que cortar y permanecer cortada durante un tiempo. Con lo cual, estas situaciones también las tenemos. Paralelamente, en S21-22, un incendio que, en principio, no es forestal, es un incendio sobre un mosaico agrícola en el propio núcleo de Ciudad Real, de Ciudad Real Capital. También, como le decías, de propagación similares a las que comentaba en UCEDA. Y también, que empieza por aquí, propaga una velocidad enorme por aquí y también afecta a una multitud de elementos en el entorno de la propia ciudad, aparte del humo, el propio casco urbano, dando... Aquí tenéis una perspectiva de la mancha, de lo que es lo negro del incendio. No sé si se ve muy bien, pero, bueno, vendría a ser esto. Esto, dando lugar a toda esta serie, un mosaico rosario de situaciones, siendo una situación que se sumara a las otras que teníamos a la vez en la región. Otra circunstancia, no tenía imágenes de incendio, pero, bueno, sería el incendio de Poyatos, en Cuenca, hubo una situación de tener que evacuar una zona de camping o acampada, zonas de uso público, un entorno natural, que vale la pena visitar y usar. Este es mi pueblo, le he hecho una foto la semana pasada porque no tenía en operaciones, pero tienes infraestructuras de este tipo, camping, uso público, además, zona de canoas y otro tipo de deportes de aventura, de gente que estará en el medio natural y que puede estar en días de máximo riesgo afectada. Entonces, son actividades que pueden y deben estar compatibilizadas con la integración de la disminución de riesgos naturales en el su desarrollo. O sea, también, pues son situaciones que también, buena parte de los espacios naturales, también tenemos y se pueden dar desde el punto de vista de operaciones. No voy a entrar mucho en esto, pero es la foto del vuelo americano, también de mi pueblo, del 56 y actual, y veis que la realidad física ha cambiado. Esto eran cultivos hasta aquí y ahora es prácticamente matorral hasta el pueblo. Con lo cual, pueblos que antes no eran muy vulnerables o no eran vulnerables, la agitación se ha acercado y ahora mismo ya tenemos una realidad distinta y la posibilidad de afección a esos núcleos es bastante real. Esto viene ligado, en algunas zonas, al envejecimiento de la población y al abandono rural, que incrementan la vulnerabilidad, tanto del monte por el abandono de usos, como en este caso de Membrillera, también incendio 2009, mediados de agosto, del propio casco urbano, del propio núcleo de población. Esto es un caso que, por ejemplo, el 61 de la población es mayor de 65 años, con lo cual también es un elemento de vulnerabilidad del paisaje. Otro caso de este Membrillera es que la población teórica del pueblo son 100 habitantes y luego la evacuación fue de 500, también una incógnita en la gente que puede estar allí o vivir allí. En este caso es de un incendio forestal que quema apenas cinco hectáreas y dos no forestales de rastrojo y tres de pasto y vegetación de ribera. Como incendio forestal no era nada, pero en el impacto con un núcleo, que en principio debería ser seguro, se protegió bastante bien toda esta parte, pero en esta zona de aquí, en casas ya en proceso, digamos, de semiabandono o ya un poco de, lo que decíamos, más vulnerables porque no están conservadas, con las ventanas abiertas y con carga de combustible encima, pues el incendio este, pese a ser de un pasto, simplemente pasa y entra en esa edificación y lo que genera es una emergencia de este tipo, bastante grave para lo que es el núcleo de población, amenazando la propagación, ya no como incendio forestal, sino como incendio puramente urbano, de estas viviendas, que son casi todas las afectadas y destruidas, entre 10 y 15, casas en ese proceso, casas, llamémosle, viejas, afectar a otras casas al lado, pues también nuevas. Entonces, la emergencia aquí, hay una transferencia de emergencia forestal, que al final se termina y no es mucho, a una emergencia urbana. También teniendo la que hacer frente, un consorcio que en Guadalajara o Cuenca, por ejemplo, está escaso de parques de bomberos. En esta emergencia, por ejemplo, demandó, no quiero equivocarme, pero prácticamente la totalidad del consorcio. Pensad que provincia como de Guadalajara tiene tres parques de bomberos, con tres dotaciones, más el municipal, con lo cual la cantidad de recursos que en primera instancia pueden atender a este tipo de emergencias, pues es bastante limitado y también hay que tener esa situación en cuenta. En este caso, incluso, pues pasó a emitir esta casa, focos secundarios, desde la perspectiva forestal, lo llamaríamos así, para prender nuevos tejados, que aunque son de teja, estaban construidos de madera por debajo y con paja como elemento, digamos, de intermedio. Dando lugar, esta situación o esta actuación de aquí, es esta de aquí, donde al final acabas trabajando en conjunto, bomberos de consorcio con personal del servicio operativo, del SEIF, en apoyo a estos bomberos que llevan otra equipación y con otra formación y entrenamiento distinta y con otras capacidades y competencias. Veis un poco la carga de fuego que daba este tejado en estas circunstancias, que amenazaba pasar a las viviendas de alrededor. En este caso, otro factor más de incertidumbre es establecer un poco de quién es esto, de quién son las competencias, que a veces en comunidades donde todo es de un cuerpo pues no hay esa duda, pero en estas donde sí hay una diferencia entre competencias pues que hay que definirlo de quién es y quién es el que lleva la voz cantante y quién es el que da el apoyo. En general, incendios forestales que afectan a viviendas es el SEIF, el Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales apoyado por bomberos, pero en este caso en el transcurso de la emergencia, al pasar a ser una emergencia más puramente urbana se hizo una transferencia de mando y se pasó de ser, esto es un protocolo de intervención del propio consorcio, un siniestro como evidencia de la Junta al constatarse que ya el incendio forestal no existía y que era un incendio urbano, se pasó a una estructura de este tipo, donde el director de extinción pasó a ser jefe de operaciones de los medios forestales en apoyo a la emergencia declarada dentro del municipio. Y bueno, voy a saltar ya prácticamente al sumario para terminar, me voy a dar un poquito más. Estas son las situaciones que quería mostrar para lo que decía, mostrar un poco esas imágenes de situaciones de incendios e interfaz que tenemos sin intención de alarmar mucho, pero sí de activar un poco esa necesidad, digamos, en un término medio y para que un poco lo que se explique después en el resto de ponencias le veáis un encaje, una aplicabilidad con sus matices y con su necesidad de modificar a lo que es nuestra realidad. Entendiendo que incendios es una circunstancia creciente, quizá no a nivel de años, pero sí a nivel de décadas, que tenemos situaciones que pueden ser parecidas con su adaptabilidad a las nuestras, que necesitan, por tanto, de las mismas soluciones o conceptos, entendiendo cómo se pueden aplicar y que, para finalizar, pues necesitan también de una aplicación, de una aproximación multisectorial, no solo multidisciplinar, sino multisectorial, tener en cuenta los diferentes actores del paisaje para la aproximación a tratar estos temas. Y con esto termino la presentación y doy paso a David. Aplausos. Aplausos. Aplausos.